Acordado con algunos comercios de la ciudad de Ushuaia, Smallville, Plan B, Tierra de Enigmas, City Kids, que van a hacer promociones hasta el día 15 de agosto inclusive, y después la Chocolatería El Turista y Arlequín van a hacerlos todo el mes. Y ahora se va a sumar también la Juguetería y Librería Caruquinka. Estos comercios, la verdad, tienen la buena voluntad de ofrecer promociones de sus productos para el mes de las infancias. Sin duda alguna, esta iniciativa, pensando en el Día del Niño y todo el mes de agosto, obviamente en lo que es la economía familiar para poder dar el regalo a los chicos. Sí, sin lugar a dudas. Una de nuestras actividades como Secretaría de Comercio y como parte del gobierno de la provincia es justamente tratar de llevar alivio a los bolsillos de nuestros vecinos y de los propios, así es que podamos celebrar estos días de las infancias con estas promociones. Gracias. 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 Gracias.